Julián Figueroa el pasado domingo fue hallado sin vida. A su vez, la viuda del cantante se pronunció en horas de la tarde del pasado lunes, luego que los internautas arremetieran en su contra por atribuirle la culpa del fallecimiento del hijo de Maribel Guardia. Imelda Garza Tuñón es la viuda de Julián Figueroa. Y el pasado lunes, algunos usuarios de la red social de Instagram se dirigieron a su perfil para manifestarle lo que pensaban sobre la partida de Julián. Además, muchas de las expresiones que se registraron fueron negativas, debido a que la culparon del fallecimiento del cantante tras presuntamente estar separándose de él, y eso aparentemente le causó un episodio de depresión al famoso. Tuñón posteriormente compartió unas tiernas fotografías junto a Julián, al tiempo que destacó que ahora se encontraría con su padre, quien tiene ocho años de haber fallecido. Te amo por siempre, estás en un lugar mejor junto a tu papá, y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas. Vuela alto amor. Fueron las palabras que acompañaron la publicación compartida en Instagram. Sin embargo, hubo también mensajes positivos de los internautas. No dejes a tu suegra, va a necesitar mucho de ti y tu hijo. Por eso los famosos ya no quieren compartir nada a la gente, pues nada les parece. Mi más sentido pésame, que Dios guíe tu camino y el de tu bebito. No juzguen el dolor de una persona, solo ella sabe sus procesos de duelo. Fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.